Hoy te voy mis corbitos preciosos, tenemos una persona dada a ti, total entrega, en amores, que tiene una vida fuertemente, toda pasión, toda energía, toda potencia económica, más que más que más, además una persona muy generosa, que parte y comparte para todo aquel que se deserque, señal de que tiene. El Rey de Copas es una carta muy positiva, si estás en una relación sobresaldrán los sentimientos y las emociones, cualquier decisión que haya que tomar la siente, pero mantiene bajo control lo que siente balanceándolo con el intelecto. No obstante, su actitud bondadosa y llena de compasión, hace que esta carta generalmente nos hable de una relación fuerte y sólida, en donde por mucho tiempo ha predominado la templanza y la comprensión. Si nos habla de ti, mis cuervos nos dice que tienes un absoluto control de los sentimientos, puedes sujetar o manifestar tus emociones y sentires a voluntad. Te cubre esta semana los signos de fuego, Aries Leo Sartalio, busca tu signo oculto, es el más recomendable, no solo para amores, sino para negocios, finanzas, compañía, etc, etc. El papel de copas es muy importante, eso quiere decir que estamos mucho, mucho más que emocional, con disposición a hablar de tus emociones y abrir tu mundo interior a compartirlo. Quizás llegues a extremos de sensibilidad y emoción que no habías experimentado antes con tal intensidad, parece que ahora camines con el corazón abierto, con tus sentimientos a la mano, sin sentir temor a que se vean afectados de alguna manera. Soñar no cuesta nada, reza el refrán, y lo mejor es que muchos de ellos se convierten en realidad, cuando nos hemos atrevido no solo a soñarlos, sino a intentarte ponerlos en práctica. Con el grito de sota, confía en ti, además de mis cuervos y la base de la baraja tenemos el rey de copas, que sus manejos son todos sentires, pero muy bien. Habla de festejos normales de ojo, ponte bolso caperoso caperosa, te verás rodeada de amores y de mucha familia, que no incluyan en tus decisiones, éxitos totales. Soy Gabi Gaviota del Bungar del Cuervo. Bye, bye.